Ya, 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 esto va a fuego, vamos de locos porque aquí empalmamos una jornada con otra y cuando nos queremos dar cuenta yo ya voy con todo el retraso y no me refiero al carrastro yo mental, que ese es muy importante, sino con el retraso respecto a los partidos Bienvenidos a la Liga Smart Bank Review, la serie donde analizamos lo acontecido en cada jornada de la 2ª División Española Yo soy Loco23 y bueno, pues vamos a darle caña porque, de hecho, ya se jugó un partido de la próxima jornada, ¿vale? De la que voy a hablar y a decir pronósticos, o sea, pues esto es un pronóstico, esto ya es un resultado real En cualquier caso, si os mola esta serie, dejaros un pulgar arriba, suscribiros, activar la campanita, comentadme lo que queráis y vamos a ir muy a fuego, ¿vale? Empezamos repasando marcadores Vamos con ello, vamos a darle caña, arrancamos con el Ponferradina 2, Elche 1, victoria local Además quedándose con 10 jugadores, pinchazo del Elche fuera de casa Contra la Ponferradina, que está haciendo ahora mismo un retorno después del coronavirus o en la nueva normalidad o como lo queramos llamar, buenísimo Tenerife 0, Málaga 0, empate sin goles, Málaga con 10 jugadores Lugo 1, Real Zaragoza 3, victoria de visitante del Zaragoza, Lugo con 10 jugadores Girona 0, Racing 0, pinchacito de Girona contra el colista de la clasificación Oviedo 2, Deportivo de la Coruña 2, empate del Oviedo en casa en un partido que tenía para haber ganado perfectamente pero que el Depor consiguió arrancar ahí un puntito Partido que además era a caraferro absoluto, luego veremos la clasificación Tremadura 0, Albacete 1, otro partido que era a caraferro absoluto y que se saldó con victoria visitante Almería 0, Las Palmas 1, Almería jugándose el ascenso, pincha contra Las Palmas, de locos Rayo Vallecano 1, Fuenlabrada 0, Rayo Vallecano otro equipo que ha vuelto muy 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 fuerte Numancia 1, Cádiz 2, que además acabó con 10 jugadores Cádiz muy importante esta victoria para mantenerse en ascenso directo Huesca 1, Mirandés 2, pinchazo del Huesca en casa contra el Mirandés que además se engancha en la zona alta de la tabla Y Alcorcón 2, Sporting de Gijón 0, partido que cerraba la jornada, victoria de mi Sporting Que bueno, pues nos pone como acercándonos un poquito a los puestos de playoff Sin demasiada locura, pero bueno, también nos alejamos de abajo que casi es lo más importante Vamos a repasar la clasificación rapidísimo Y mucho ojo porque voy a revisar la clasificación entre paréntesis actualizada ¿Por qué? Pues porque se acaba de jugar ya el Elche Girona que acabó con victoria del Elche Por lo cual tenemos en consideración que todos los equipos tienen 33 partidos Exceptuando Elche y Girona que ya tienen 34 Y empezamos de abajo arriba Racing lo encontramos con lista con 29 puntos 3 por encima Extremadura Con 37 hay un empate entre Oviedo, Depor y Lugo Pero ahora mismo bajarían Depor y Oviedo El Lugo se salvaría en este caso de triple empate Con 38 Albacete y Numancia Con 39 encontramos a Málaga Tenerife 40 justo por encima Con 42 Las Palmas y Fuenlabrada Con 44 encontramos a Ponferradina y Alcorcón Con 45 el Sporting de Gijón Con 47 Rayo Vallecano Con 48 Mirandés Y ahora mismo puestos de playoff Girona con 49 Con un partido más Elche con 50 Con un partido más Huesca con 53 y Almería con 53 Serían cuarto y tercero Con 58 Zaragoza segundo Y con 60 Cádiz líder de la segunda división española Y tras ver la clasificación Vamos a echar un ojo a los partidos Que ya empezaron hoy Ya os recuerdo Que se jugó Elche-Girona Victoria 1-0 Que por cierto Vi el partido El Elche marcó un golazo Con una contra de Josán Espectacular Que luego acabo de cabeza Creo que es Criche Si no me falla la memoria Pero vamos Que luego el Girona Solo y faltó Tirar la portería abajo Tiros al palo Ocasiones Paradones Bueno, bueno, bueno El Girona dio todo Pero se fue con una derrota Es lo que hay Y ahora sí Vamos con el resto de partidos De la jornada Donde encontramos Un Deportivo de la Coruña Rayo Vallecano Deportivo de la Coruña 37 puntos En descenso Rayo 47 Al pixel De playoff Juegan en Riazor El Deport A ver Yo sinceramente Lo vi contra el Sporting Lo vi contra el Oviedo Y el Deport Ahora mismo Están muy jodidos Si a eso le sumamos Que el Rayo va De puta madre Pues sinceramente Creo que vencerá el Rayo Creo ¿Qué quiero yo? Pues prefiero que gane el Deport ¿Por qué? Pues porque así el Rayo Pues no se nos aleja mucho Por si acaso nosotros ganamos Pero bueno Tampoco vamos a ponernos exquisitos ¿Vale? Que tenga que pasar Lo que tenga que pasar Las Palmas Lugo Partido muy a cara perro Porque tenemos a Las Palmas Con 42 Y al Lugo Lo encontramos Con 37 En Las Palmas Si gana Si gana ya directamente Pues se pone en 45 Se aleja de abajo Completamente Pero es que luego Si consigue la victoria Se enchupa con 40 A 2 de Las Palmas O sea Digamos que le mete un poco ahí En la pomada O más bien El Lugo se aleja De la quema ¿Vale? De la zona baja Hombre A ver No sé ahora mismo Cómo está jugando Lugo Porque realmente no lo vi Voy a decir un empate Real Zaragoza Almería Partidazo absoluto Gente Real Zaragoza Lo encontramos Segundo 58 Almería Con 53 Tercero No voy a decir nada Del factor campo Porque Zaragoza Perdió en su estadio Contra el Corcón Almería Perdió el otro día También en casa O sea Esto es una auténtica locura Lo de jugar local Y visitante Ahora mismo Básicamente No influye en absolutamente nada Así que Voy a tirar de equipos Voy a pensar Y yo Sinceramente Creo que Zaragoza Tiene un poco mejor de equipo Que Almería Creo Creo yo Creo yo Malaga Extremadura Bueno Pues otro partido De estos Sacara perro Absoluto Malaga 39 puntos Ahí A 2 por encima De descenso Extremadura 32 Extremadura Lo tiene muy jodido Y si de alguna forma Tiene pensado salir De ahí abajo Tiene que empezar Siendo ganando A Malaga Si no Vamos Yo creo que ya Están recontra mil puteados O sea que vamos Malaga tiene una opción Buenísima Porque si gana Les mete puntos A un rival directo Se aleja Se pondría con 42 Y la tranquilidad Pues un poquitín De alejarse Un poco De la zona baja Pero vamos Que no sé qué deciros aquí Me juego un empate Mirandés Ponferradina Y cuidadín con el partido Mirandés 48 Ponferradina 44 Mirandés Que lleva racha De los últimos Tres partidos ganados Van en una buena dinámica Jugando guay Yo creo que Tienen bastante mejor equipo Que la Ponferradina Pero bueno Vamos a decir un empate Por si acaso Al Sporting Le beneficia un poco la cosa Solo que te digo Racing de Santander Tenerife Cuidadín con el partido Cuidadín con el encuentro Tenemos al Racing Colista 29 puntos Pie y 3 cuartos En segunda B Es la realidad Lo siento gente de Santander Es la realidad Y reciben al Tenerife Que tiene 40 Que tampoco están Pues tirando voladores Tampoco es que vayan de locos Volvemos a lo mismo El Racing Se le agotan ya Las balas Si es que no se le agotaron Y si tiene pensado Salir de ahí abajo Debería pensar Pues ya Pues en ganar este día Vale Básicamente Deberían de ganar al Tenerife Porque es que si no Ya les van a quedar Menos opciones Que Racing Que no estamos aquí Ahora mismo para contemplaciones O ganáis al Tenerife O vamos ya cerrando la persiana Albacete Huesca Cuidadín Porque Albacete Están ahí 38 1 por encima de descenso Situación muy peligrosa Y Huesca 53 Intentando asaltar Lo que es el tercer O segundo puesto Además hay un Zaragoza Almería O sea Es la opción perfecta Para que Huesca Pueda atacar ahí arriba Vale Entonces A ver Además visitando Contra un Albacete Pues yo creo que Podemos decir victoria de Huesca Cádiz Alcorcón Cádiz líder 60 Alcorcón 44 Lo que pasa Es que el Alcorcón Si no me equivoco Es el mejor visitante De toda la segunda división En casa el otro día Por ejemplo Sí bueno Hubo carencias Pero yo Fuera de casa No sé qué pasa con el Alcorcón Que lo rompen Cádiz tiene muy buen equipo Lógicamente es el líder Por algo Vamos a decir un empate Vamos a decir un empate Fuenlabrada Numancia Fuenlabrada 42 Numancia 38 Al Pixel más o menos Voy a decir un empate Y no me complico Llegamos al último partido De la jornada Gente Terbi Asturiano Mi Real Sporting de Gijón Se enfrentará A la pitufada Nos enfrentamos A nuestros hijos Al Oviedo En el templo En el Molinón El estadio estará vacío Pero vamos Estaremos todos allí Con nuestro alma Empujando a los guerreros El Oviedo 37 puntos Puestos de descenso Sporting 45 Tenemos que ganar Sí o sí Volvemos al templo Después de toda la historia Del parón Llevamos dos partidos Seguidos fuera El Molinón Vamos Tiene que ser un portín Los partidos que nos quedan En casa que son 5 Así que vamos a confiar En la victoria del Sporting Y os recuerdo Que estaremos reaccionando En directo 100% A ese partido Espero que todos Me acompañéis Y que podamos disfrutar Una victoria Y si no Por lo menos Que sea un empate Porque es que si no Si perdemos Luego a ver que no se aguanta ¿Sabes lo que te digo? Que perda chicos Y nada más gente Hasta aquí la Liga Smart Bank Review Perdonad porque os haya pillado Ya con un partido jugado Yo de verdad que lo siento Pero es que no me da la vida Entre trabajar Grabar Editar Recortar Y nada Pues yo me despido Yo ya no digo nada más Aquí os dejo a todos vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Pulgar arriba Suscribiros Activar la campana Y en comentarios Para dar el Sporting O lo viedo Quiero ahí el salseo Además mis redes sociales Lo tenéis todo abajo En la caja de la descripción Come on Let's go Motherfucker Y push a Sporting ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!